Música Este concierto para mi es muy emotivo porque esta vez no hago lo que suelo hacer que es homenajear a un músico, un periodo, un compositor en este caso voy a homenajear a la gente y la gente se trata en este momento del Cuarteto de Cuerdas que hace más de 20 años que está acá en la zona y siempre ha mantenido un nivel de calidad excepcional en lo musical siempre con una calidad humana también acompañando esa calidad artística y creo que realmente es uno de los grupos en los que la Fundación ha apostado más tiempo a lo largo del tiempo en diferentes, no solamente como cuartetos sino siempre apostando a diferentes agrupaciones en las que participaron pero siempre se mantuvo unido como grupo y creo que realmente se merece en este año este concierto por lo que elegí para eso dos obras que no es fácil encontrar el repertorio para orquesta y Cuarteto de Cuerdas porque no hay mucho pero hay dos obras muy interesantes y entonces de alguna forma me quedó el concierto armado tanto como un homenaje como a la vez las familias orquestales por un lado una obra solamente para vientos solos que es de Richard Strauss es una suite y después al revés, vienen las cuerdas y ahí sí, es una introducción y alegro de Elgar una obra de principio de siglo también muy interesante que tiene el cuarteto como solista y la orquesta que realmente la orquesta está también tocando como solista la orquesta de cuerdas porque es muy difícil lo que tocan y finalmente terminamos todo con una obra de Stravinsky que es del último periodo, digamos el anterior al último que es el neoclásico en donde él rescata, digamos, por decirlo de manera esta manera de componer de los maestros clásicos románticos con una vuelta moderna armónicamente y rítmicamente sobre todo la obra se llama Pulchinela y es una obra para ballet y en este caso hacemos la suite orquestal y tiene al quinteto de cuerdas porque se suman con trabajo como solistas así que yo creo que es un concierto colorido sobre todo colorido y emotivo porque estamos rindiendo homenaje a las personas y no solamente a los artistas